Amores, acabo de salir del dentista y me pusieron anestesia en la boca. No puedo mover mi boca. Mira, no puedo decir yo. ¿Qué es esto? Yo. Yo no puedo... Yo no sé cómo yo me voy a presentar con la familia. Estoy hablando muy raro. ¿Cómo yo le digo a Johan Gordo? Estoy muy fea. Estoy muy fea. Hello, hello, mi gente hermosa, mi gente bella. Yo me imagino que esto en algún momento se pase. Pero realmente está muy mal. Hola. Hola, ¿cómo están? Es que rara estoy. Tengo una boca muy rara. Y va para abajo. Y va... Y va para abajo. Parece un filtro. Está raro. ¿Por qué no sube? Pero además, yo... Yo soy... Yo soy... No puedo. Está seca. Hola. Oh, my gosh. O, a, la, e, i. Lo malo es cuando cierro. O, u. U, u. Bueno. Voy y camino a la casa. Esperemos que ya se me vaya la anestesia. Que yo pueda hablar perfectamente. En caso de que no. No hay show No voy a salir en la red Hasta que se me vaya esto No se sabe si estoy llorando Si me estoy riendo Nada señores No pasa nada Vamos a pensar de que esto se va rápido Vamos a ver si llego a la casa ¿Cuál es la reacción de la familia Cuando me vea con esta boca así? Una boca deprimida Esto es muy gracioso Nunca me había pasado algo así Oh my god Voy a curarme lo más que pueda Para llegar a casa Y que no se me vayan los efectos de la anestesia Para que Para ver y grabar la reacción De mi familia Los que estén en casa No sé si decirles Que me inyecté los labios A ver cuál es su reacción No puedo cerrar la boca Se me arruga aquí Pero aquí no puedo cerrar Es muy gracioso No puedo bajarlo Oh my god Qué cosa más rara Ok amores Estamos Ya voy a entrar a casa Ahí está el carro Quiere decir que ellos están en casa Ellos desde muy temprano están en la casa Ellos no saben a dónde fui Estaban esperándome para poder trabajar Y yo les dije que estaba llegando Así que vamos a Vamos a grabar La reacción de ellos Cuando me vean con los labios Así Raros Como que no se mueven mucho La parte La parte de arriba es la que no se mueve Y esta aquí que está un poco pegada Ok Estoy entrando Vamos para allá Oh my god Vamos A ver la reacción Me da mucha risa Porque tengo una boca pegada Vamos para allá Voy a poner el celular un poquito hacia abajo Para que no vean que tengo la La cámara abierta Vamos a abrir la puerta Espera un momento Hola Hola ¿Qué le das? Oye ¿Por qué? ¿Por qué no estaba tantas? ¿Eh? ¿Ah? ¿Por qué no estaba tantas? ¿Ena? ¿Qué pasa en la boca? ¿Qué pasa en la boca a mí? ¿Por lo que no vean? esperate, yo sabía que se iban a reír, esto está así porque está acabado de reír mira, atiende un momento a ver, escuchen un momento lo que voy a decir o sea, me puse, Johan esperate, esperate, esperate ¿eso se te queda así? escuchen un momento escuchen, me fui a poner un poquito de labio pero está acabado está acabado de hacer, caballero, yo no lo veo tan feo lo que no puedo decir es la letra O pero es porque está acabado de hacer cuando digo O, O punto ¿qué tú dijiste? porque me dicen fea Mara, estás horrible ¿horrible por qué? pero te quitaron labio no, te puse labio no, yo me puse labio pero te los metiste para adentro, no entiendes pero pa, es un c*** Johan, me puse labio normal yo no me lo veo lo que pasa es que se me pone así como Ima ¿en serio lo ves mal? pero que es lo que, Johan ya basta de reírte ya esto es serio lo que no puedo no, lo que no puedo eso se me va a ir yendo completamente a la inflamación que pueda tener pero eso ya, cuando se vaya a quedar normal ¿qué? Ima ¿no está apretado? no está apretado ahora estás fea, cantita a ver Ima ay, no quiero ni tocarse ay, no, se han exagerado, señora ¿cuántas mujeres no se ponen los labios? no me los puedo poner yo pero Ima, yo creo que tú te los quitaste ¿sí? porque el problema es que me inyectaron un poquito más abajo que arriba y entonces se ve para adentro pero eso me lo pueden rectificar más adelante pero mañana, ¿no? no, tienen que rectificarme en una semana porque no se puede inyectar así acabado de hacer ¿y la gente te vio hacer en la calle? no, yo salí de ahí directo para acá a llorar ¿qué tienes todavía? ¿qué tengo? no, lo que no puedo decir, por ejemplo, en punto O o Ima, la boca parece un **** ay, pero porque ustedes me dicen ustedes siempre, en vez de apoyarme cuando uno... ay, pobrecita ¿esto es en serio? ¿ustedes están riendo con chistes? Ima, da porque estás haciendo esas cosas pero si todas las mujeres se hacen los labios ¿qué haces más inventos? niños, que se pusieron un poquito más abajo en vez de arriba y ahora hacer eso se ve así pero en una semana me lo van a rectificar para subirme hacia arriba, ya no cierre más la boca tengo que cerrar la boca ponla normal suéltate 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 tengo la boca normal y así estás así estás normal Ima, no estás muy fea espérate ay, qué feo sí Ima, no, eso no te quedó bien a ver, un momento Ima espérate pero le gusta la boca no se la acomoda señores miren esto sí, un tío para adentro miren pero es que no no, no, no abel, háblame hola hazla más en punto en punto papá y el show en vivo ¿cómo lo vas a hacer? no, no vamos a hacer show una semana de vacaciones hasta que ya esto se pasea ay, qué feo yo lo que veo es como que tengo ese es el apoyo que ustedes me dan a mí ese es el apoyo que ustedes me dan a mí se han reído de mí en vez de decir mira, si ya en una semana se va a rectificar ¿qué sentido tiene armar todo lo que están armando? yo llego aquí ¿qué te ríes? yo llego aquí y me dicen hola miren lo que me hice que me estoy mejorando ¿mejorando? y no, te estás empeor ay, ay lo que no puedo es hacer ese es esto que la gente hace mira, tú sabes que tú eres una figura pública es que cuando estás hablando normal no se te ve ¿por qué hacer así? porque todo el mundo hace así pero no cierran la boca ay, qué fea te cambió la cara te cambió la cara la cara completa no se ríe no se le nota mucho pero cuando ay, ya ay, ya ay, ya es que tienes el centro para abajo y esto es levantado no sé no puedo cerrar no, yo sé que no puedo cerrar pero dime tú sabes lo que tú puedes cerrar los labios ¿eh? eso no es para siempre eso no es para siempre eso no es para siempre señores, esto es anestesia ahí, ahí, ahí está bien es anestesia yo no me hice los labios ay, ya yo fui al dentista me inyectaron anestesia aquí y aquí y se me gustó eso así pero no se va pero no se va pero no se va pero no se va yo decía yo tengo que grabar la reacción de esta gente mira, lo voy es más con esas cosas pero esto está mal ¿y por qué tú no lo hiciste más de tu guaja? ¿y por qué tú no lo hiciste más de ahí? no, pero yo no estoy quedando ni formación de ustedes en mi vida pero yo me esperaba que se lo hiciera ¿eh? tú creíste que yo me hubiera pero es que ella nunca ha querido hacerse los labios pero es que en vez de hacérselo parece que se los quitó no, pero es anestesia gracias a Dios en punto no puedo decir no, así está feísimo ya se me ha ido yo tenía que llegar corriendo pero no me dio tiempo con mucha como purata no, pero está horrible gracias por el cariño y las ganas de decirme te ves bien así te ves bien un 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 familiar un familiar ni quiera de verdad a su ser no le dice te dice la verdad en la cara de Ima sí, sí, sí feo sí, no no, pero ya está mejorando ya está mejorando la actividad qué bueno sí gracias por el apoyo que me dieron cuando más lo necesitaban qué fea se saben que fue una broma pues ya es de verdad y ustedes me dicen todos los horrores esos que me dicen ¿podemos comer? con la F esa que no puedes decir fea yo puedo comer así así fea todo el tiempo le sueño gracias